Un solo hombre ayudó a una enorme tortuga herida. Después de un día de pesca, Daniel Valle se encontró con una tortuga marina. Al revisarla, vio que una aleta estaba profundamente herida por una red de pesca. Daniel dijo que era la tortuga más grande que había visto. La tortuga lo miró directamente a los ojos. Y ahí fue cuando supo que tenía que ayudarla. Improvisó un trineo con restos llevados por la corriente y la arrastró por más de una hora a través del manglar. Su compañero filmó todo. Porque quería concientizar a la gente de lo que puede ocurrir al desechar las redes de pesca en el mar. Gracias a Daniel, la tortuga regresó a su hogar. El océano. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.